Con el nombramiento el día de ayer de Arturo Saldívar al gabinete de Lady Repsamen, queda una vez más demostrado el doble discurso de la organización delictiva de la secta de López y todos sus esbirros. A ver, adoctrinaditos, ¿no es de esto de lo que se quejan de los ministros de la corte? ¿No supuestamente dicen que los ministros de la corte operaban para el presidente y que por eso tienen que votarse ahora en una elección, voto popular y todo eso? Bueno, pues López, recordarán ustedes, confesó que él de manera injerencista hablaba con Arturo Saldívar, conspiraba con él, cabildeaba con él para que le aprobaran sus reformas. Esto es un acto ilegal, adoctrinados. Pero claro, como viene de López, entonces, pues está bien porque las ilegalidades que comete la secta, sobre todo López, para ustedes son buenas. Miren, esto ocurrió el año pasado, él mismo lo confesó. Esta nota es del 14 de junio, ya tiene más de un año, la confesión del anélido. Y fíjense, por aquí en la nota del país dice algo interesante para que entiendan por qué está mal. Dice la nota. Los comentarios del anélido son reveladores por dos circunstancias. La primera es la demostración de la injerencia del Ejecutivo en un poder autónomo, el judicial, cuando el propio López se ha declarado republicano y respetuoso de la división de poderes, y cuando él mismo se ha quejado de que los jueces han intentado paralizar a su gobierno a punta de sentencias, algo que él ha llamado golpe de estado técnico. Lo segundo es que cuando menos dos de los cinco ministros que López consideraba aliados, no han actuado conforme a la línea del oficialismo. Los integrantes del Supremo propuestos por el anélido son Yasmín Esquivel, envuelta en escándalos del plagio de su tesis de licenciatura y doctorado, Loreta Ortiz, Margarita Ríos Farjad y Juan Luis González Alcántara. El ministro que abiertamente ha expresado posturas a tono con los principios del obradorismo es Arturo Saldívar. Al final, en la sesión del 18 de abril, donde se discutió el asunto de la Guardia Militar, solo Saldívar, Esquivel y Ortiz hicieron caso a López. Ríos Farjad y González Alcántara, este fue quien elaboró el proyecto de sentencia, votaron con la mayoría para anular la transformación de la Guardia Nacional en un cuerpo militar, algo que de principio así habían ellos mismos creado, pero después se arrepintieron. El caso es que esto que hizo López es una confesión de un delito, o sea, López confiesa delitos y no pasa nada, cabildó con ministros y lo dijo abiertamente. Después salió, obviamente, como tenía que ser el gusano este Saldívar, a decir, no es cierto, no es cierto, esto es yo que el de nunca yo, no, ¿cómo creen? Nunca hablé con ningún juez para instruirle un determinado caso, es una cuestión de lenguaje, decía Saldívar, o sea que López se equivocó al decidirlo, ¿cómo? Arturo Saldívar no tardó en interpretar, intentar, perdón, esto es apenas de este año, reparar los daños tras los polémicos dichos de López. El expresidente de la tremenda corte intentó justificar la cercanía con el mandatario, pero contradijo sus dichos al afirmar que nunca habló con jueces o magistrados por orden del gobierno. Este jueves el exministro habló sobre el tema en una entrevista con Ciro Gómez Leiva, nunca le hablé ni le he hablado a ningún juez, a ningún magistrado, para sugerirle, insinuarle, mucho menos para instruirle que fallara a un asunto en un sentido o en otro. Lo que sí hicimos fue esta cuestión de que venían las quejas de Palacio, se procesaban, pero defendimos al Poder Judicial y defendimos siempre las decisiones que realizaban jueces o juezas, dijo refiriéndose a quejas que, afirmó, llegaban a las áreas técnicas del Consejo donde eran analizadas y luego se determinaba si ameritaba una investigación o se desestimaban, pero teníamos nosotros la cortesía de informar al gobierno las razones por las cuales no procedía su queja. Un día antes, en su conferencia, el anélido López lanzó una bomba que lastimó la figura de Arturo Saldívar, que ahora forma parte del equipo de campaña de Lady Repsamen, bueno, ahora ya forma parte del gabinete de Lady Repsamen. Cuando había un asunto de este tipo, dijo el anélido, en el marco de la liberación condicional de Emilio Lozoya, nosotros respetuosamente interveníamos. Se hablaba con él, o sea, con Saldívar, y él podía, respetuoso de la autonomía de los jueces, pero pensando en el interés general, hablaba con los jueces, él ayudaba, dijo, revelando una especie de añoranza de esa relación frente a la que ahora tiene con Norma Piña, la que acusa de permitir la corrupción en el Poder Judicial, y con la que no existe, con la que no tiene ningún diálogo. Pues bueno, hoy López se descosía en halagos para este tipejo, diciendo que está re bien, que es un gran abogado, y que le va a ayudar retiarto a Lady Repsamen. Pero pues ya sabemos por qué es. López confesó delitos que cometió con Arturo Saldívar. ¿Premio? Pues que sigue en el gabinete del gobierno con Lady Repsamen. Sí, yo estoy muy contento porque satisfecho con los nombramientos que está haciendo la presidenta electa. Muy buenos todos los nombramientos. El licenciado Arturo Saldívar es un abogado de primer orden, es un profesional, es conocedor del derecho, muy experimentado. Además, cuando estuvo de presidente de la Corte, pues hizo todo lo posible por limpiar el Poder Judicial de corrupción. Nada más que es un cáncer muy avanzado que requiere una intervención mayor para poderlo sacar y sanear, y limpiar ese cuerpo enfermo que es el Poder Judicial por ese cáncer que es la corrupción. Entonces, ¿quién lo puede hacer? El pueblo. El mejor método es el método democrático, que el pueblo ayude. Porque sí me consta, él en sus informes hablaba de corrupción. Era muy raro, porque todos los presidentes de la Corte anteriores, y menos ahora, no hablaban de ese tema. Y él empezó a hablar de la corrupción y empezó a hablar del nepotismo, porque parece que es el DIF, es la Corte de la Familia, es una institución familiar, entre otras cosas. Entonces, es buen abogado y le va a ayudar mucho a la jefa de gobierno.